Griezmann es el primero en patear. Griezmann será el encargado de realizar el primer penal. Allí va, se adelanta, tiró. ¡Gol! Primer disparo adentro. Así se patea un penal. El arquero no tuvo nada que hacer. Müller se prepara para su remate. Viene el disparo. ¡Gol! ¡Qué bien aguantó la presión! Se viene el segundo de la lista para ejecutar. ¡Así va! ¡No te puedo creer! ¡Engañó el arquero y la pelota se va afuera! Ahí está el encargado del segundo penal. ¡Allí va! ¡Afuera! El arquero se había tirado para el otro lado. ¡Aguanten, corazones! ¡Aguanten! Se prepara para el tercer penal. ¡Allí va! ¡Bien remate! ¡Gol! Abajo contra la base del palo izquierdo. La puso precisa. Allí abajo. Gran definición. Allí se va preparando para la tercera ejecución. ¡Larga carrera! ¡Tiró! ¡Gol! El arquero un costado, la pelota al otro. ¡Gol! Gran definición. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. ¡Allí va! ¡Se adelanta! ¡Gol! El arquero para un costado, la pelota al otro. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. ¡Lo atajó el arquero! Todo es del arquero. Se queda con la pelota el número uno. Busquets se va a adelantar. ¿Qué estará pasándole por la cabeza en este momento? Si lo mete, gana el partido. ¡Y ganaron el partido! ¡Es el gol que les da la victoria! ¡Qué partido tan parejo! ¡Mucha paridad! No hubo forma de romper el empate. Al final, estuvieron más certeros en los penales y se llevaron la victoria.